Son las doce y media, el expreso ya partió Puedo ver la feria desde el vagón Sola, triste y seria, se ha quedado la estación Y mi aliento va empañando todos los cristales Sé que lloverá raudales cada vez que intente recordar Que el antifa me empieza a molestar Y en remendar nunca he sido un genio Vuelve a pintar todas las calles de carmín A borrar los cardenales de un latir que se atraganta Si no pasa tu garganta por aquí Siempre me recuerdas como el tipo que encontró dentro de tus medias la inspiración Y aunque no lo cuentas, nunca olvides que fui yo Quien te descolgó la luna para ver sus mares Para ver que no hay caudales que jamás nos pueden arrastrar Si el antifaz te empieza a molestar Si al remendar aparece el miedo Vuelve a pintar todas las calles de carmín A borrar los cardenales de un latir que se atraganta Si no pasa tu garganta por aquí 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 Si el antifaz te empieza a molestar Si al remendar aparece el miedo Vuelve a pintar todas las calles de carmín A borrar los cardenales de un latir que se atraganta Solo vuelve a pintar todas las calles de carmín A borrar los cardenales de un latir que se atraganta Si no pasa tu garganta por aquí